Bienvenidos una vez más a su noticiero MP al instante, lugar en el que usted se informa de las noticias más relevantes del día del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Más de 6 millones de dólares en cocaína fueron incautados en operativo realizado por el Ministerio Público. El Ministerio Público rescató a una bebé y coordinó captura de su agresora. El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizó un procesamiento de escena en Camotán, Chiquimula, en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil. Durante la diligencia se localizó ilícitos consistentes en 480 y 3 paquetes, con presuntivo positivo para cocaína, con un valor estimado de 6 millones 520 mil 500 dólares de los Estados Unidos de América y armas de fuego. Además, se coordinó la captura de Jorge Arnoldo Oliveros Martínez, Jorge Isaac Peña Lara, Marlon Iván León Morales y Pedro Antonio Cabrera Cano. Tras la inmediata acción de la Fiscalía de Niñas y Adolescencia, se logró el rescater en una bebé de un año y seis meses que fue maltratada de forma violenta por su madre. La Fiscalía activó el Protocolo de Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia Mayna y continuaron con la investigación correspondiente. De esa cuenta y en seguimiento a la investigación, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinó la aprehensión de María Muchnay González de 26 años de edad por el delito de maltrato contra personas menores de edad.